¿Qué es ser niño? Es despertarte cada día con la emoción de ver y aprender algo nuevo. Es sorprenderte de lo sencillo. Es preocuparte por lo que realmente importa. Es saber que la vida es perfecta, con sus días buenos y no tan buenos. Es sonreír, es llorar, es enojarte y perdonar. Es crecer, pero sobre todo es reír sin complejos ni complicaciones. Ser niño es inocencia y enseñanza. ¡Feliz Día del Niño! ¡Gracias!